Son parte importante ya de la historia de este tipo de eventos. Las fechas van a ser 4, 5 y 6 de mayo donde estaremos en Palacio de los Deportes con horario de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, viernes y sábado y domingo de 2 de la tarde a 8.30 de la noche que será a esta hora la clausura. Como siempre, innovando, nosotros traemos ahora un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país que es Premios México con Triple X. ¿Qué significa esto? Que estamos dando reconocimiento a toda la gente que ha trabajado con nosotros desde hace 10 años que iniciamos con Sexmex. Se ha venido forjando la primera generación de actrices y actores porno mexicanos lo que antes nunca lo hubo, ahora ya lo hay, ya podemos contarlos, ya podemos nombrarlos ya podemos decir que son figuras dentro del entretenimiento para adultos en nuestro país y vale reconocerlos y necesitamos darles todo el apoyo para que sigan haciendo lo que bien saben hacer se han abierto las puertas para los medios, para que conozcan este tipo de artistas que constantemente están produciendo películas para adultos en nuestro país y que ya son figuras entonces dentro de Exposexo y el mismo tendremos la primera entrega de Premios México en sus diversas categorías, desde la Mejor Actriz, Mejor Debut, Mejor Actriz Revelación Mejor Escena, Mejor Escena Reality, Mejor Escena Ficción, Mejor Actor y las diferentes categorías que en su momento se las haremos llegar a todos nuestros amigos de la prensa y que pueden ver en www.premiosmexico.com ahí podrán ver las categorías y cómo es que el público va a votar por su artista favorito estos reconocimientos se entregarán dentro de las actividades de Exposexo y Autismo en los tres días de evento ¡Gracias!